Sean todos ustedes bienvenidos a Typal History, esto es Orden Rosa y Cruz, la AMORG, la antigua y mística Orden Rosa y Cruz es conocida internacionalmente como la Orden Rosa Cruz y en ocasiones como la AMORG o AMORC, esta es una organización internacional de carácter fraternal, educativo y cultural que conserva las tradiciones, enseñanzas, principios y prácticas humanitarias características de la antigua y primitiva hermandad que inició sus actividades hace más de 3.500 años, en el correr de los siglos sin embargo ha ido agregando los nuevos descubrimientos y adecuándolos para el hombre y la mujer moderna, con el propósito de estructurar un sistema que le permita conocer y comprender la naturaleza humana, la cosmogonía y su relación con Dios y el universo. La Orden Rosa Cruz AMORG se distingue por no ser una organización política ni sectaria, ni una congregación religiosa, además siendo su lema la mayor tolerancia dentro de la más estricta independencia. Muchos de sus miembros pertenecen a diferentes credos y denominaciones de carácter religioso, a los cuales la Orden respeta y alienta plenamente. La Orden Rosa Cruz AMORG está compuesta por hombres y mujeres dedicados a la investigación, al estudio y a la aplicación práctica de las leyes naturales y espirituales. Los rosacruces son personas de todos los niveles sociales, económicos, culturales, libres de prejuicios y con una mentalidad abierta. La amor proporciona a sus miembros un conocimiento específico y propio sobre la metafísica, misticismo, filosofía, psicología, parapsicología y ciencia. Además, la amor ofrece a sus miembros son aplicables en todos los asuntos del quehacer cotidiano. Las enseñanzas de la amor no pretenden dictarle a usted lo que debe de pensar. No le ofrecen un sistema religioso ni decretos dogmáticos, sino que desean que cada estudiante de la Rosa Cruz tenga un enfoque personal y práctico de la vida, aprendiendo a dominarla valiéndose de sus propias experiencias. Su símbolo tradicional es una rosa roja en el centro de la Cruz Dorada. En este símbolo que no tiene connotaciones de tipo religioso, la rosa roja simboliza el alma del hombre evolucionado, progresivamente en contacto con el mundo material, y la Cruz Dorada representa al cuerpo físico del hombre. Según la propia orden Rosa Cruz Amor, el propósito de la misma es la de proporcionar a todos sus miembros los medios físicos, mentales y espirituales para que todos vivan en armonía con las puestas cósmicas, creativas y constructivas del universo, y lograr obtener como última meta la salud, la felicidad y la paz profunda. En todo el mundo existen organismos afiliados a la orden Rosa Cruz Amor, donde los miembros de la misma pueden reunirse. En estos organismos afiliados en donde se realizan las actividades tradicionales de la orden Rosa Cruz, como las convocaciones regulares, foros de grado, iniciaciones, que en todas las actividades realizadas en estos organismos se promueve el debate y el estudio abierto de las enseñanzas tradicionales del orden. Están, sin embargo, prohibido todo tipo de discusión de orden político, religioso, o que atente contra la libertad de pensamiento de cualquier forma. El nombre de organismos depende de la cantidad de miembros que poseen, por ejemplo, pronaos entre 12 y 30 miembros afiliados, Capítulo entre 30 y 50 afiliados Logia más de 50 miembros Un pronado se convierte en capítulo se aumenta la cantidad de miembros, y lo mismo sucede convirtiéndose finalmente en logia. De forma inversa, una logia puede convertirse en capítulo o pronamos y ve mermados el número de sus miembros. Estos organismos están afiliados a una gran logia. En el caso de Latinoamérica, esta gran logia tiene sede en México, y recibe el nombre de gran logia hispanoamericana, jurisdicción de habla hispana para las Américas. En el caso de España, su logia tiene sede en provincia de Barcelona, en la localidad de Caldes de Motview, y recibe el nombre de la gran logia española, jurisdicción de la habla española para Europa, África y Australasia. El gran maestro, título tradicional con el que es conocido la autoridad máxima en la gran logia, tiene un cargo a oficiales denominados con grandes consejeros y monitores regionales, que ayudan a este último a supervisar y coordinar todas las actividades emprendidas por la gran logia y los organismos afiliados. Logias, capítulos y pronaus. Por último se encuentran los miembros denominados de Sactum, que estudian los grados rocicruces de sus propios hogares, a través de las monografías o lecciones graduadas y privadas que les son enviadas cada mes a sus hogares.